Eso que te falta cuando estás con él Que te mire y que te haga sentir mujer No te mientas que él nunca te hará el amor Como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón Ve cuando mi boca se perdió en tu piel No hay que serle fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te besa como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoró Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Uh... 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 Gracias por ver el video